¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Haciendo nuestro capítulo de Brave Edge y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior. En este vídeo vamos a explorar bastante, sobre todo para ver si sacamos cosas nuevas, como de construcción y cosas así. Y nada, espero que os guste este vídeo y si es así dejar un vuelicazo para que continúe también la serie. Con todo que os parece, yo te dejo con el vídeo. Estaba que estos restos no pertenecían al crucero, pues están hechos de tecnologías primitivas, se observaron los restos de la nave espacial en la distancia. Vamos a suponer que el crucero no se lo explotó, sino que inicialmente se estrivió contra una estructura esférica descortida. En las antiguas estaciones espaciales se solían instalar cupinas. Esto es una monedas electromagnéticas. ¡Fuck! Oh, I doubt I may have any problems. Fuck. Fours. It's an extremely unsafe place. I can't even use my main systems, only the built-in processor, which is perfectly protected from power surges, but is not able to get... Vaya, está aquí uno que es directamente inseguro. ¿Este trajero era el bueno? Voy a morir, ¿verdad? Es que le traje el núcleo. Vale, no me hace nada. Vale, vale, vale. Vale. ¡Bien! Estamos dentro. Estas carritas, tío. De comida. Vale. Oh, combustible. Bien. ¿Cómo pasar? No tengo ni idea de cómo hicieron para entrar el sistema cerrado del acuario, pero aquí no hay peces, ¿no? Están los hámsters, ¿por qué? ¿Por qué es el hámster aquí, flotando? Ticera de piso con soporte. ¡Ay, Dios! Ah, puedo subir por aquí. La puerta no se abre. Cable. ¡Uh! Plano módulo habitacional grande. ¿Me podéis dar un plano de guardar cosas, por favor? Estas habitaciones se parecen como una de un hogar, pero no ha tenido ocupantes durante mucho tiempo. ¿Sabes? Para guardar, ¿sabes? La causa de la muerte fue un golpe contundente en la cabeza hace unos 30 años. El cadáver quedó momificado debido a la esterilidad del entorno. ¿Qué dices? Estoy petado ya. Uno de los primeros prototipos del traje espacial de la agencia de RCC sin interés artificial. Extraer. Eso es tela. Eso es tela, no tiene nada que ver con... Mira aquí. Tarrero, me da igual ese ya. Ahora, ¿cuál tarea estoy? Esto es interesante. Vale la pena echar un vistazo más detallado. ¿Cómo? Dispositivo para eliminar la irritación de las terminaciones en el beso del rostro. Pones un palito aquí con... Cepillo revolucionario de cabello sintético y alta tecnología. Portador telescópico innovador. Mecanismo novedoso de rotación de cepillo. Pero esto es. Aumento de la protección ISR1 chip RAD51. Presiona la tecla ESC. Haz clic izquierdo en ajuste. Haz clic izquierdo en el juego. Encuentra y disminuye radiación. Haz clic izquierdo en la flecha para cambiar la palabra deshabilitar a habilitar. Y luego aplica los cambios seleccionados. ¿Qué? ¿Pero esto hay que hacerlo o es un troleo? ¿Qué? Aquí hay algunas funciones poco claras de varias... De las invenciones de la agencia. Preciso de prestar atención a la sección ISR1 aumento de protección. Hablas sobre los primeros prototipos de ataques espaciales. Yo tengo el mismo chip instalado. Intenta seguir esos pasos. ¿En serio? Se activó el protocolo de aumento de protección. Se aumentó el límite de resistencia contra la agracción. ¿Acaso dices que podríamos haber hecho esto al principio? Me pone disminuye radiación 2 de 6. ¿What the fuck? ¿En serio? ¿Esto era una misión? Venir aquí y apretar ESC. ¿En serio? Y irte a los menú. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo juegan con nosotros? Madre mía, tío. No hay ningún diseño en mis catálogos. Los fundadores. ¿En serio? Una foto de los fundadores de la agencia funeraria Global Breach. En el periódico se menciona precisamente al jefe de la agencia. Sin embargo, la piedra fundamental de Breach fueron sus locas ideas junto con el trabajo esencial de ingenio de proyectos. Quien transformó a los funerarios espaciales en una realidad técnicamente compleja. Sí que se ha ido lejos la moto, ¿no? Joder. A ver, vamos para allá. Vale, fuera de cámara he cogido más material. Aunque lo tengo en la otra base. Aquí he traído lo esencial para hacer un par de cositas. ¿Vale? Para investigar creo que es... Hostia, pero creo que es el... El indio exígeno militar y el acelerador hecho Renault. Vamos a ver qué tenía por aquí. Creo que era titanio. Algo de esto. Ah, los generales estos. Luego he puesto estos aquí. Que son cuatro compensadores. Algo de resina. Luego está esto también. Y no me acuerdo qué más. Vamos a probar. Vale, acelerador a chorro, chaval. Voy a pasar de este directamente. Vamos a ir a este. ¿Por qué? No lo sé. ¿20 minutos? Ja, 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 ja. Maravilloso. Vale. Pues nada, vente. Vamos a hacer otra cosa. Mientras. Vamos a... Vamos a... Exacto, ¿sabes? Ajá, ajá, ajá. Vale. Creo que hay zonas por aquí que no he visto. Este es que lo había visto. Es que antes he descubierto una... Esto. Me voy a frenar y lo digo. Había una cosa... He sacado esto. Un pasillo. De una zona que estaba pasando esta roca a la derecha. Mierda. Y se ve que tengo zonas que no he investigado. Igual esa la lleno y la había mirado. ¿Qué? ¿Qué? Este sitio es nuevo, no lo había visto yo tampoco. No sé de qué hablas, ¿no? ¿Seguro? Mira unos directos de otro día. Hace un par de días y verás. A ver. Scanner. Linterna mejorada. A ver, es que tengo que buscar un poquito más. Porque hay zonas que ni he mirado. Linterna mejorada, loco. Vale. Vamos a ver a qué hay allá. Ve que hay zonas por ahí que están sueltas, que hay más cositas. Y me las estoy saltando porque no me marcan nada, ¿sabes? Es lo que tiene. Una estrusa de pequeña que permite a los trabajadores de posiciones salir al espacio. Scanner. Mucha de aire. Ya está, no hay nada más. Buenas, Newtakers, ¿qué tal? Esto tengo que conseguir poder pararlo, pero no sé cómo se para. Ya, esto de aquí se tiene que coger, creo que es. Esto de aquí. Pone. Tomar. Pero bueno, tienes que neutralizar el núcleo. Pero no sé cómo se hace eso. Con una bomba. ¡Ah, un PEM! Igual es con un PEM. Es verdad. Sí. Un MP, sí. Bueno, un MP. Coño, claro. Vale, es que con eso creo que podemos hacer la nave... O sea, el vehículo. El vehículo este de... ¿Qué pasa con un coche? Espacial, pues eso. ¿Para dónde he quedado, verdad? ¿Para dónde le queda bastante? 10 minutos, vale. Entonces, ¿qué me han dado? Ah, la linterna mejorada, ¿no? Vale, ¿y el PEM? Lata de carne, inductor. Vale, PEM. ¿Vale? ¿Qué dice exactamente? ¿Dónde estás? La carne no solo se quema, sino que también es un buen conductor de electricidad. Eso necesita una ligera explosión de esta granada para que una pequeña área quede cubierta con una capa uniforme de carne eléctricamente energizada. ¿Cuánto te queda? Uh, 32 segundos. Vale, esperamos aquí mirándolo. 3, 2... Vale. Acelerar la chorro. ¡Opa! ¿Cuánto costará? Un Weber, seguro. ¿Solo? ¿Un generador, dos inductores, resina y titanio? ¿Solo? ¿What? Solo si sí pide muy poco, eh. La verdad. Hola. Esto va a tardar un huevo, ¿no? Ah, a ver. Vehículo. Necesitamos el icoplasma. Que no sé dónde está. Y luego está el núcleo energético de Breast Eche, que es lo que vamos a ir a poner ahora. Ahora, ¿sabes? Ahora. Ah, vale. Este se ha cerrado la chorro. El otro era obsoleto. Menos mal que no lo he pillado, ¿sabes? Este es obsoleto. Bueno. Vale. Todo bien. 20 minutos también. Vale. Era brutal. Me voy a echar para atrás para no joder la moto. El problema es, ¿cómo lanzo esto? Vale. Lo tengo. Núcleo energético de Breast Eche. La tecnología está patentada, pero no está clasificada, así que puedo estudiar la de detalle para crear nuestros propios núcleos energéticos. Vale. ¿Cómo se nota cuando llegas ahí? A ver. ¿Cómo? A ver, eso. A ver. Temporalmente. Temporalmente. Vale. Dale. A mí. A mí. Y la voz no te escriba más. Sí. No para, ¿eh? No para. La verdad. Lo que no entiendo es cuánto texto tendrá en el juego. Porque, madre mía. ¿Pitá que me queda un poco? ¿En serio? Oh, lo puedo hacer. Espero que no sea un troleo, loco. Vamos allá. Acelerador militar a chorro. Utiliza la mezcla entre aires y gas como combustible. ¿Se puede reemplazar? Por cualquier otro tipo de gas. Eso creo. ¿Ve? Este lo guardo aquí. Vale. Maravilloso. Ya lo tenemos. Maravilloso. Aunque quiera con el Cali puede ser. Mira, una batería. Espera. Creo que tengo suficiente. Oh, la puedo hacer. Maravilloso. Ya tengo la linterna mejorada. Vale. Me la pongo también. Bonito. ¿Qué diferencia hay? Potencia de linterna va a 25. Más 50. Vale. Mira, le cambio el dibujito, por lo menos. Este es el pequeño. Que sale aquí. Y luego está este. ¡Pam! Y esto no... Esto no se ve. No se ve abajo. ¡Ja, ja, ja! Vale. El 31-32 es al propulsor. Es la misma velocidad, pero mucho más tiempo. Sí. Es mucho más rápido, eh. ¡Uh, uh! Vale. Maravilloso. No, no, no. 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 No, no. No, no, no lo he encontrado aún, tío. Y eso no me está rayando, tío. Porque quiero ordenarme todo en esa zona. Aquí yo lo hemos visto antes, ¿no? Creo que sí, ¿no? No sé, tío, ya. Mira, aquí abajo hay algo. Y eso, me está rayando porque... Pues eso. Hay una otra reta a la izquierda. Porque no puedo llevar todas las cosas a esta zona, que va a ser más rápido para ir y volver. Así que... Aquí va ya. Parece que aquí hay una pelea. Juegando por las güeyas, dos atacantes derribaron a su oponente y trataron de darle patadas durante mucho tiempo. Sin embargo, la víctima murió de viejo, ya que los atacantes fallaron una y otra vez. ¿Cómo? Dame unas taquillas, hombre. No seas mala persona. Pues nada. Vamos a ver a que vea. Hay algo por aquí abajo que no vea. Encuentro de acopamiento, estas no funcionan, aunque son muy tristes y se hayan realizado en una vacación. Vale, no me deja. Por aquí. Ah. Ah, esto es para guardar el vehículo. ¿Verdad? Uy, cuánto material. Uy, este material es interesante, tío. Esto es para guardar el vehículo. Oh, qué guapo. Hay una torreta ahí. Hostia, esto está yendo torretas, tío. ¿Qué dices? What? Cae ahí. Ahí está el sombrero. Uh, mira, vamos a ver esto que está más cerca. Ya pasamos por esta. Acércate ahora mismo. Oh, Dios, a este que lo ha pasado. Ya he visto esa lámpara en otra parte. Creo que podía asensorar una igual. Con algún propósito desconocido. Ya estamos. Borradas. Para una lámpara, tío. ¿A ti qué te ha pasado? ¿Qué has hecho? ¿Te has hecho mierda, no? Uh, carne. Me ha hecho un poco mierda ahí. Eh, no tiene la otra mitad. Maravilloso. No mucho. Bajando así rápido. En estos acopamientos tan viejas... ¿Cómo? Información detallada de no sé qué, tío. Vale, pues vamos a bajar. ¿Cuánto le queda de... ¿Cómo estoy? ¿20, tío? No digo nada. Uy, estoy casi a tope ya. Me cago en la leche, tío. ¿Puedo entrar? Ah, aquí no hay oxígeno. No, tampoco. Ah, escanear. Excluce de aire y de transbordador. Vale. Toca volver, ¿sabes? ¿En serio? Con esto hacemos otra maleta. Espera, ¿no habíamos investigado...? Sí. Vale. ¿Qué se necesita para hacer eso? A ver. ¿En serio? ¿Solo? Vale. Vale, 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 vale. Vamos al Cali. No sé cuánto, pero bastante. Entonces, ahora necesitamos compensador titanio. Ahí estamos. Cilindro de la consigna militar, loco. Esto subirá a 265. Vale. ¿Por qué empiezas con 75, tío? En serio. Llevo las cosas para hacer esto. El traje. Bien. Vale. 15. Bueno, ese es menos, vale. No está mal. Ah, si tenemos todo esto libre. Corremos aquí en un flamero. Una estación de oxígeno autónoma funcional. Detecto en un gran cúmulo de robots de seguridad. Te recomendaría mantenerte alejado. ¿De robots? Otro tipo de traje espacial militar con provisor a chorro. Me pregunto si el posible recristeis sonar sin rigo. ¿Cómo? Un traje espacial. Esto es escanearlo. ¡Fuck! ¡Corre! ¡No quiero morir! ¡Acelerador obsoleto! Espera, es otro jetpack. Me acabo de hacer un jetpack cuando hay otro aquí. ¿En serio? Tengo tan buena suerte. Y aparte de gastar 20 minutos. En la investigación. Y espérate que aquí seguramente vamos a poder entrar. Tiene pinta. ¿Qué coño es eso? ¿Un Atari o qué? ¿Qué es esta mierda? ¡Ah! Con esta mierda apago el... ¿En serio? ¡Celula de descarga! Parte integral de las armas que emiten rayos de partículas diseñadas para convertir iones en automómetros neutrales. ¿What? ¡Le he apagado! Ya puedo entrar por aquí. ¡Uh! Acabo de ver el exterior. Acabo de ver el exterior. Uy, he visto otro, ¿verdad? ¿Qué cojones? ¡Uh! ¡Sándwich líquido! ¿Cómo que sándwich líquido? La comida espacial común y corriente no siempre está a la altura de lo que espera la gente rica. Y no siempre es posible preparar algunos platos complejos. Para resolver este problema, los químicos de la Agencia de Regulación de Alimentos crean numerosos agentes saborizantes que imitan los productos alimenticios tradicionales. ¡Maravilloso! ¿Me lo llevo? El alimento nutritivo cósmico de siempre, pero con saborizante y un paquete costoso. Está bien, señor. Igual has comido demasiado, ¿eh? Te ha entrado por la garganta. Te ha explotado el tráneo, lobo. No puedo bajar. Y esto lo rompo. Se me rompe. Justico. Vale, tengo la mitad. Hostia, parece un vampiro esta. Hostia, varios objetos, no hay conexión lógica. Ah, vale. ¿Qué suelo? No. ¿Qué suelo le pasa? Oh, cinta cifrada. ¿Vale? No es común encontrar utensilios de cocina semejantes en las naves. Es casi imposible hervir agua en una tetera de cerámica. Además de que, si no tienes cuidador, podrías romperla fácilmente y dañar tu traje espacial. Entonces, que esta es, en realidad, el hogar de un hámster. Maravilloso. ¡Eh! ¡Me lo guardo! ¿Quién está ahí? Saquito de té. La marca de té conocida. ¿Té princesa? ¿En serio? Pero no sirve de mucho en el espacio. Sin embargo, si te pones el saquito de té en la boca, podría sentir la traducción al sabor del té y una sed arrolladora. Vinegar, un teabag y dos pedazos de azúcar. No es que la receta se encontró en el database. ¿Nada más aquí? ¿En serio? Ah, espera, espera, espera. Acá hay algo. ¿Eh? ¿Carta de qué? Y Platof, asesor de relaciones de fiesta. Te pido que lleves a bordo a mi sobrino O.P. Yureyev, sin someterse a entrenamiento psicológico, obligatorio para su transporte inmediato al centro Biman. Piensas que dejaron entrar al agente transbordado sin ninguna verificación sanitaria previa, es evidente que el desastre era inevitable, incluso sin ningún terrorista por el medio. ¿Lo he desbloqueado, psiquiatra? ¿Cómo? Es que también está eso ahí, pero eso no, es confundente. Gran parte de la mayonesa está congelada, pero hay actividad sospechosa en algunas esferas siempre y cuando sea mayonesa. ¿What? ¿What? Eso no lo entendió bien. Parece que los tanques de mayonesa no están solamente en el puerto. Es posible que aquí hallemos algo para lanzar hacia el núcleo. Es que está apretada de cosas, tío. Hay un montón de zonas. Y solo me quedan... Ropa interior con tachas. El traje espacial puede considerar que estas prendas son apropiadas para trabajar con un soldador. No tiene caso hablarle sobre una gama completa de cultura pervertida. Adiós. Pantos diseñados para trabajar con el hielo de soldado. Soldado de soldado, interpocket para el flux y el hielo de soldado. Muy práctico, aunque podría ser malo sobre el propósito de este vestido. ¿Qué va? Eso estoy a bien romperlo. ¿Dónde está? ¿Qué cagón más tiene lo enviado afuera? No sé. Los funerales de la agencia Bretheche son los más baratos que dentro de la industria. Sin embargo, algunas personas prefieren enterrar a sus queridos de forma descuidada. ¿En serio? ¿What? Escanear. Refrigerador. ¿Qué qué coño quiere un refrigerador? ¿Qué me estás contando? Tengo oxígeno. Oh, qué bien. Lanzar la amioneta al núcleo. ¿Qué dices? ¿Dónde entro? Preparar. Preparar. Menos mal. Tenemos oxígeno aquí gratis. Uh, qué leche. Punté de aquí. Alguien intentó darse un baño en una caldera para ver si no antes de leer sobre el sistema de bombeado acuático. Emergencia que comenzó a funcionar cuando alguien echa residuos dentro. El agua contiene detergentes, alcalinos y salas aromáticas. No se puede limpiar. Pero aquí no hay nada, ¿no? No me deja... Hay hielo, pero nada más. Un patito, quiero el patito. Oh. Para mí. Esto para hacer agua igual tiene bien. Hostia, que va con un flot... ¿Qué dices? No es el pato Donald. Salvavidas de pato. Uy, la primera chica... No, quería decir la primera chica, pero no, no. Un salvavidas extraño con forma de pato paracaidista o algo semejante. ¿Tiene cabeza de pene? Nunca vi uno de estos a la venta. Quizás se rompió durante el choco y se derritió. ¿Eh? ¿No llevo? ¿Aquí está, señor? Ahora es mío. Debería que ha cogido la moto por si... Me cago sin oxígeno, a ti. Sí, espérate. ¿Qué más hay aquí? Venga, explícame. ¿Qué hay aquí? ¿Nada? La comida. La saco un patrón flor... Esto es lo de antes. ¡No, no lo cojas! Me cago con botón. ¿No se puede escanear? ¿En serio? ¿Qué te ha pasado, tío? ¿Qué te ha travesado? ¡Una piedra! ¿Una piedra del riñón? Hay algunos sistemas de control dentro. Si la excusa de aire no se encuentra dañada. Vamos a llevarla, ingresar al tanque, encender los motores de algún modo, antes de que inicie y regresar para que al volar el tanque recolecte al menos un poco de mayonesa flotante. ¿Qué? el valor de la mayonaise, alocando un tanque autonómico equipado con un sistema de avión autonómico. Aunque, considerando nuestra situación, es una gran oportunidad de lanzarlo sin problemas, por fijar una de las máquinas y desengagir el tanque para el módulo. Un motor de maniobra, ya estamos. ¿Uno de seis motores escaneados? Vale. El llevador. Esto no necesitamos eso. Los motores modernos así pequeños no necesitan quemar como estilo de catarística, que los vuelve más seguros. Eh, ya tenemos el blaster, investigado. Fonautica espacial. ¿Y con esto qué tendremos? ¿Motores o qué? Motor de maniobra, es un nuevo plano. Motor de maniobra. ¿Cuál es desde esta? Espera, espera, ponlo a analizar, eh. Un analizador. Un analizador. ¿Qué? ¿Yo no tengo un analizador? ¿Eso desde cuando lo tenemos? No tengo un analizador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes que las encuentres y las quites antes? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿What? ¿Ahora mi marca es esto? ¡Eso mierda, tío! ¿Ahora qué tengo que hacer? Una herramienta de reparación, venga. ¿Esto está roto? Romper, viga rota. Necesita una granada o un blaster. ¡Ande vas! Vale, aquí necesitamos muchas cosas. Necesitamos el blaster. ¿Qué era esto? ¿Cómo se llamaba? Motor. Motor de maniobras. Y voy a ir a esta parte de aquí, ya que estoy. ¡Echo un orris! ¡Echo un orris! Me dio una idea brillante de cómo mejorar el chatarrero. ¡Echo un orris, verdad! ¡Guerrero del infinito! El grande y terrible. Este sujeto es tan fuerte que no es él quien viaja en el espacio. El espacio viaja en él. ¿En serio? ¡Me lo guardo! ¿No puede hacer nada? No, porque cogió el pequeño. ¿En serio? Vale, vamos a dejar por aquí lo que es este vídeo con Chumno Ríos aquí en un cártel. Acordaros de dejar un like por ahí con tu y la enseñanza de comentar que os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!